Soy Carolina de Neuquén, llegué a Neuquén hace 5 años, aborté ahí al rato, al tiempito de haber llegado a Neuquén con las socorristas, bueno decidí abortar porque recién me había separado y había llegado a Neuquén tratando de rearmar con mis otros dos hijes la nueva vida. Bueno, relaciones ocasionales de vieja, quedé embarazada, me comuniqué enseguida con las socorristas que sabía de su existencia desde antes y nada, aborté súper recontra acompañada en mi casa, qué puedo decir, puedo registrar, siempre me acuerdo del momento del baño, para mí fue muy importante estar en mi casa, en mi baño, nada, pasar ese proceso en mi cama y en mi baño y sola, en ese momento decidí estar sola, sola, por suerte mis hijes los abastaban en la plata con su papá y yo decidí quedarme sola en mi casa y fue algo muy íntimo, a la vez muy acompañada y descubrir, nada, esto de que el aborto es un acto cotidiano, por eso creo que la imagen del baño siempre me viene, porque es tu intimidad, es tu lugar, es, nada, bañarte en tu casa, meterte en tu cama, me parece maravilloso, siempre digo el aborto acompañado y feminista es, fue un descubrimiento maravilloso y es un trabajo maravilloso, esto de que abortamos todos los días, todo el tiempo las mujeres y esto de hacerlo que, que es un acto cotidiano en la vida de las mujeres, así como criamos, cocinamos, estudiamos, trabajamos, abortamos también, es necesario y también para que las mujeres que todavía no se animan a contarlas, bueno, veamos que cada vez somos más las que nos animamos.